Somos muchos los que siempre hemos soñado con trabajar en un estudio de animación. La idea de estar rodeado de artistas mientras trabajamos para un gran proyecto, si lo que nos apasiona es el arte de la animación, suena muy bien. Vamos a ver qué es un estudio de animación, sus características. Conoceremos algunos estudios de animación, tanto a nivel internacional como nacional, y hablaré de las distintas variedades que hay. Podríamos decir que un estudio de animación es un edificio, sala o habitáculo donde se generan piezas de animación. De primeras, esta parece ser la definición apropiada, pero veremos cómo ha ido evolucionando. Lo primero que hay que aclarar es que un estudio de animación no tiene por qué ser el encargado de cubrir una obra al completo. Cada vez son más los estudios que se dedican a hacer una pequeña parte de una obra, como por ejemplo, empresas que se dedican exclusivamente a la preproducción, como puede ser House of Cool, un estudio situado en Toronto que ha participado en películas como Río, El Libro de la Vida, Ice Age y en series como Gravity o Trollhunters. También tenemos otros casos como Grand Hell Studio o Headless, ambos situados en Barcelona, cuya especialización es el diseño de personajes. Pongo estos dos ejemplos porque son muy ilustrativos para romper la idea que tenemos de un estudio de animación como un enorme edificio donde hay cientos de artistas trabajando para sacar una película o una serie. En el caso de Grand Hell Studio, son dos hermanos los fundadores que han recibido encargos de una gran cantidad de películas en su mayoría de DreamWorks, como Madagascar, Kufu Panda, Ratónpolis y trabajando para Tim Burton en los diseños de La Novia Cadáver o para Sony en Hotel Transilvania. Headless Studio, por su parte, tiene clientes como Disney, DreamWorks y Nickelodeon. En otros temo tenemos a los grandes estudios, que son capaces de producir varias películas a la vez. Teniendo en cuenta que una producción como una película puede superar fácilmente los 300 artistas, no es raro que los grandes estudios alberguen más de mil personas trabajando. En los estudios de efectos especiales, esto es la norma y, además, una película termina haciéndose entre varios estudios. Otra contrapartida de los estudios de animación es que el número de personas varía muy rápido según las necesidades de los proyectos que tengan. Son muchas las empresas que multiplican por varias cifras su volumen de personal en los picos más altos de una producción y luego se desinflan al terminar la obra. Los grandes estudios, aunque también sufren este efecto, lo hacen en menor medida, dado que muchos son los que producen sus propias obras y no dependen de encargos. Para las empresas pequeñas, sin embargo, es muy complicado encadenar proyectos y mantener el equipo a flote. En estas épocas de transición, algunas empresas se mantienen con proyectos más pequeños o haciendo I más D para avanzar más rápido en el proceso de futuros encargos. Otras, tristemente, tienen que cerrar entre proyectos. Así que, por un lado, tenemos estudios de animación que realizan obras al completo y otros que solo se encargan de una pequeña parte. Ahora vamos a ver otra diferencia importante entre estudios de animación. Los de producción propia y los de encargo. Los estudios que producen sus propias obras son encargados de buscar financiación para sus proyectos. Y obteniendo parte del beneficio recaudado, según lo acordado previamente, con los inversores y productores. El ejemplo más claro lo tenemos en Disney, quienes desarrollan el guión y tras conseguir el dinero necesario para financiar su película, se ponen manos a la obra con su producción. En España, el estudio más conocido en este aspecto es Flybooks Animation, que encadena ya tres obras propias. Atrapa la bandera y dos de la saga de Tadeo Jones, estando actualmente en producción de la tercera. ¡Lo sabía! Por otro lado, tenemos los estudios que hacen obras por encargo. Esto es muy típico en publicidad, habiendo empresas dedicadas exclusivamente a ellos, como The Frank Barton Company, situada en Madrid, con clientes como Audi o Trina, entre muchos otros. Pero también es muy común ver este tipo de estudios en series de animación, trabajando para clientes como puedan ser canales de televisión o plataformas de streaming. Ejemplo de esto en España es el caso de los estudios situados en Canarias, que en su gran mayoría realizan por encargo series de animación para clientes de todo el mundo. Las empresas de VFX en su gran mayoría trabajan por encargo, salvo algunas excepciones, como es el caso de ILM con Star Wars y Jurassic World, o Weta con El Señor de los Anillos. De todas formas, los estudios no son únicamente de un tipo u otro, ya que son muchos los que mezclan ambas maneras de producir contenido, optando a muchos estudios de producción propia por hacer encargos para sobrevivir mientras buscan financiación de su propio proyecto. La jerarquía en un estudio de animación A pesar de que no existe una jerarquía única en los estudios, sí hay una estructura que se usa en la gran mayoría de ellos, pero es cada estudio la que la adapta a su forma de trabajar. Los estudios se dividen por departamentos, siendo estos los encargados de gestionar un paso específico de la producción. Los departamentos varían según el tipo de técnica, y pipeline que se use. No es lo mismo hacer una animación 2D que una en CGI, stop motion o combinando otras técnicas. Lo que tienen en común los proyectos es que tienen una figura encargada de dirigirlo. Normalmente es una, dado que ponerse de acuerdo para este tipo de decisiones es algo extremadamente complicado si no se comparte la misma visión de lo que se busca como resultado de la obra. Esta figura es la del director o directora. A la par de esta figura tenemos otra encargada de la producción, que normalmente cuenta con equipo propio, ya que la producción de obras como series o largometrajes es tan laboriosa que es mucho trabajo para una sola persona. Como ya vimos en otro vídeo, producción se encarga de gestionar las tareas de los artistas y conducir la película a buen rumbo en cuanto a tiempos y dineros que se requieren. También son los encargados trasladar la información entre el director y los artistas, organizando reuniones para tomar notas de las correcciones y comprobando que los artistas cumplen su tarea a tiempo. Junto al director tenemos al director de arte, que ayuda al director a que la película tenga una consistencia de estilo artístico por color y diseño, siendo a veces el encargado de desarrollar una guía de estilo. Los siguientes son los supervisores de cada departamento. Controlan a nivel artístico dando feedback a los artistas de su especialización para que el resultado llegue al director con la mejor calidad posible y actuando como primer filtro. Aunque no son necesariamente los mejores artistas en su campo, es lo normal, dado que se requiere haber tenido más experiencia que el resto de sus compañeros o demostrar un nivel más alto de calidad. Son personas que deben probar sus habilidades de gestión de equipo en su día a día y establecer que haya muy buena comunicación entre departamentos colindantes con el director y con producción. También se encargan de tomar decisiones a nivel técnico y artístico y facilitar al director su trabajo. A menudo, si los supervisores tienen mucha tarea, es común que no les de tiempo siquiera a trabajar con planos y su tarea sea exclusivamente de supervisión. Aunque en caso de tratar con planos o ases de la película, suelen encargarse de los más complejos. En películas de animación 2D, dada la complejidad de dibujar algunos personajes, es habitual que exista un supervisor por cada personaje protagonista. Un peldaño más abajo en cuanto a responsabilidad por departamento estaría la figura de Elite. Esta persona da soporte al supervisor, ayudando al resto de sus compañeros cuando lo requieran. El número de Elite dependerá del tamaño del departamento. El resto de integrantes de un departamento se componen de artistas seniors, mid y junior, en orden según su experiencia y nivel de aportación de calidad al proyecto, siendo el puesto de artista junior el de entrada en un estudio. Esta sería la estructura básica de un estudio, pero muchas veces se generan puestos intermedios para controlar la producción de manera diferente y ajustándose a las necesidades. ¿Cómo serán los estudios de animación en unos años? Desde hace unos años atrás, gracias a que la tecnología lo ha permitido por el aumento en la velocidad de Internet, son cada vez más las empresas que han ido permitiendo que sus trabajadores estén empleados desde casa. Con la situación de los últimos meses, muchas empresas se han visto forzadas a no tener opción si querían continuar, aunque algunas han decidido parar momentáneamente. El trabajo en remoto para los artistas tiene ventajas como una mayor libertad geográfica y organización del tiempo de trabajo. Las empresas también se ahorran mucho dinero al no tener que alquilar espacios tan grandes para alojar a sus trabajadores. Sin embargo, también tiene alguna desventaja, como ser más vulnerables a filtraciones de información y dado que algunos proyectos no pueden permitirse esto, optan en no dejar el teletrabajo como opción. Otra ventaja que se gana es lo fácil que es comunicarte con tus compañeros cuando los tienes al lado, y aunque parezca una tontería, ahorra mucho tiempo. Personalmente creo que los estudios de animación van a ir migrando poco a poco a la opción del teletrabajo, pero tampoco al completo, pues pueden existir los modelos híbridos, en los que, por ejemplo, dejen la opción a los artistas de ir o no al estudio, o que solo vayan a los altos cargos que dependen más de las reuniones. Quién sabe, el tiempo nos lo dirá. Y hasta aquí este vídeo. Les dejo muchas cosas que contar sobre los estudios de animación, pero eso ya lo veremos en siguientes vídeos. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido más sobre el mundo de la animación. Un saludo y hasta pronto.